Bajo la premisa de mejor servicio para nuestros soldados, el viceministro para el Grupo Social y Empresarial de la Defensa, Javier Pérez, entregó en el Hospital Militar Central de Bogotá la nueva sala de angiografía, la cual tendrá atención 24 horas y está equipada con equipos de última tecnología. Hoy estamos inaugurando un angiógrafo, que es un aparato de última generación que les permite a los pacientes evitar ser hospitalizados o con una intervención quirúrgica para hacer procedimientos que son procedimientos muy fáciles de realizar, no son tan invasivos, no son tan riesgosos y permiten que podamos atender muchos más pacientes rápidamente, tener una cobertura mayor, va a ser un equipo que va a funcionar 24 horas al día al servicio de nuestros pacientes. De igual forma, el viceministro Pérez entregó al servicio 10 consultorios de consulta externa en el área de urología y ginecología, además de obras que vienen realizando para nuevos consultorios.